Sigue de bam, bam, bam Siempre nos vemos a escondidas pa' que el novio no se entere Y yo sé que ella me quiere Pero a veces yo quiero y ella no puede El Mario como la cela Y le monta una como de novela Y yo sé que ella me quiere 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 Y yo sé que ella Y yo sé que ella me quiere Y yo sé que ella me quiere Y yo sé que ella me quiere Y yo sé que ella me quiere